Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A No Child Left Behind El Departamento de Educación de Puerto Rico Presenta No Child Left Behind No Child Left Behind Algebra Intermedia 1 Y para ello estudiaremos el conjunto de números reales. Nuestro objetivo principal en el día de hoy será que el estudiante pueda identificar a qué conjuntos de los números reales pertenece un número dado y utilizar la notación de conjuntos y la notación de construcción de conjuntos para representar conjuntos de números determinados. Los números reales son los números que utiliza la rama de las matemáticas que llamamos álgebra. En nuestra vida diaria aplicamos continuamente los conceptos y operaciones con los números reales. Es importante poder reconocer los distintos conjuntos de números que comprenden los números reales y sus características para poder realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Como los números que comprenden los números reales representan conjuntos, necesitamos comprender también los conceptos relacionados, su significado, su notación y el uso de los símbolos matemáticos relacionados con conjuntos. En esta lección, se presentarán los conjuntos de números reales con la notación y simbolismos apropiados para representar cada conjunto. Comencemos definiendo qué es un conjunto. Pues un conjunto es una colección o grupo de objetos o elementos que debe estar bien definido, de manera que podamos determinar qué elementos pertenecen o no al conjunto. Veamos este ejemplo. El conjunto de manzanas de un supermercado es un conjunto bien definido, ya que podemos determinar qué elementos pertenecen al conjunto y cuáles no pertenecen. Sin embargo, el conjunto de las manzanas más dulces no está bien definido, ya que no se pueden identificar claramente los elementos que pertenecen o no pertenecen a ese conjunto, debido a que lo que puede ser más dulce para una persona no lo es para otra. El símbolo matemático que utilizamos para representar un conjunto son las llaves. Para representar un conjunto escribimos, conjunto de frutas. Para indicar que un objeto pertenece a un conjunto dado, se utiliza la quinta letra del alfabeto griego, épsilon. Si esta manzana pertenece a un conjunto de frutas, podemos decir que la manzana pertenece a un conjunto de frutas. De manera que el símbolo épsilon quiere decir, es elemento de o pertenece a. Este ejemplo se puede leer de dos maneras. La manzana pertenece al conjunto de frutas, o la manzana es un elemento del conjunto de frutas. Los conjuntos se nombran utilizando una letra mayúscula. De manera que podemos decir que A es igual al conjunto de frutas. Si queremos expresar que esta manzana pertenece al conjunto de frutas, decimos, la manzana pertenece al conjunto A. Un conjunto se puede expresar de tres diferentes maneras. Listando o enumerando sus elementos, describiendo el conjunto en forma verbal, usando la notación de construcción de conjuntos. Por ejemplo, podemos expresar el conjunto B de las siguientes maneras, listando o enumerando sus elementos, describiendo el conjunto en forma verbal, usando la notación de construcción de conjuntos. En el caso de la última notación, se lee de la siguiente manera. B es el conjunto de todos los valores de X, tal que X pertenece al conjunto de todos los números pares positivos. Un conjunto puede ser finito o infinito. El conjunto es finito si tiene un número limitado de elementos. En un conjunto finito, el proceso de contar sus elementos tiene fin, porque hay un número limitado de elementos. Un conjunto es infinito cuando el proceso de contar los elementos nunca termina. No tiene fin ya que siempre existirá un nuevo elemento. Un conjunto infinito tiene un número ilimitado de elementos. Por ejemplo, en este caso, C es un conjunto finito, mientras que D es un conjunto infinito. ¿Cómo reconocemos que D es infinito? Los tres puntos suspensivos al final indican que continúa esa misma secuencia hasta el infinito. Siempre habrá un elemento más. Si E es el conjunto de todos los granos de arena en un cubo, estamos en presencia de un conjunto finito, porque aunque el número de granos de arena es grande, está limitado por la capacidad del cubo. Pero F es un conjunto infinito. Como podemos observar, siempre habrá un elemento más como resultado de la erosión que provoca el choque de la ola contra la superficie rocosa, que produce el desprendimiento de partículas que se convertirán en arena. Como este proceso es continuo, siempre habrá un elemento más. Existe otro tipo de conjunto al que llamamos nulo o vacío. Este conjunto se representa con las llaves vacías o con un cero con una diagonal. Ejemplos de estos conjuntos serían G es igual al conjunto de todos los perros con seis cabezas o H es igual al conjunto de todos los números enteros entre cero y uno. Una vez que tenemos claro el concepto de conjunto, pasemos a estudiar los distintos conjuntos de números que componen el conjunto de los números reales para, de este modo, poder identificar a qué conjuntos de los números reales pertenece un número determinado. El conjunto de los números reales está conformado por diferentes conjuntos de números. Números naturales, números cardinales, números enteros, números racionales y números irracionales. Veamos ejemplos de cada conjunto. El conjunto de números naturales es el que utilizamos en nuestra vida diaria para poder contar diferentes objetos o elementos. Números naturales Cuando contamos, comenzamos por el número uno y por lo tanto, el conjunto de números naturales se representa de esta manera. Quiere decir que el conjunto de números naturales es infinito y también se le conoce como conjunto de números enteros positivos. En inglés, se le conoce como natural numbers. Los números cardinales son los mismos números naturales a los cuales se les añade el cero. El conjunto de números cardinales incluye todos los enteros positivos más el cero, teniendo en cuenta que el cero no es negativo ni positivo. En inglés, se les conoce como whole numbers. Los números enteros son todos los números cardinales a los cuales se le ha añadido el reflejo de los números naturales en la parte izquierda de la recta numérica, o sea, los opuestos de los números naturales. En inglés, se le conoce como integers. Los números racionales son los números que se pueden escribir como una fracción en la cual el numerador y denominador son enteros. Excepto que el denominador no puede ser cero. La división por cero no está definida. Ya que no existe número alguno que se obtenga como cociente cuando se divide por cero. En este caso, se intenta dividir el 10 por cero. Eso significa que debemos buscar un número que al multiplicarse por cero dé como resultado 10. ¿Qué número se multiplica por cero y el producto es 10? Ninguno. Ya que todo número que se multiplica por cero da cero. Pero volviendo al tema de los números racionales. El hecho de que un número racional sea aquel que se puede escribir como fracción en la cual el numerador y denominador son enteros hace que los números racionales sean un conjunto tan grande que no se pueden representar como lo hicimos con los conjuntos anteriores. Veamos ejemplos de números racionales. Entre los números racionales se encuentran los números naturales, cardinales y enteros. También las fracciones, sean propias o impropias, los números mixtos y los decimales exactos y periódicos. Veamos ahora cómo podemos determinar si un número natural es también un número racional. Tomemos el número 5 como ejemplo. ¿Podemos escribir el 5 como una fracción que cumpla con la definición de racional? La respuesta es sí. Solo tenemos que colocar el número 1 como denominador. Como podemos observar, hay infinitas maneras de escribir el 5 como una fracción. Pues, para buscar una fracción equivalente al 5, solo tenemos que buscar dos números que al dividirlos se obtenga 5 como cociente. Esto se podrá hacer con todos los números naturales. Y la manera más fácil es colocar el número 1 como denominador. Y con esto podemos concluir que todos los números naturales son números racionales. veamos veamos ahora qué sucede con los números cardinales. Tomemos como ejemplo el único número cardinal que no es natural, o sea, el 0. la pregunta sería ¿se puede escribir el 0 como fracción? La respuesta es sí, se puede escribir el 0 en el numerador con 1 en el denominador. ¿Existirá otra forma de fracción equivalente al 0? esta respuesta también es afirmativa. Hay infinitas maneras de escribir el 0 como fracción. ¿Se podrá hacer lo mismo con los otros números cardinales? Sí, se puede hacer lo mismo con los otros números cardinales. Y la forma más fácil es colocar el número como numerador y el 1 como denominador. Pero cuidado, al revés no funciona porque no todos los números racionales son cardinales. Para determinar si un número entero es también racional, basta tomar un ejemplo como hemos hecho antes. Veamos si funciona con el número negativo 4. ¿Se puede escribir al negativo 4 como una fracción que cumpla con la definición de racional? Sí, el número negativo 4 se puede escribir como negativo 4 en el numerador y 1 en el denominador. Podemos hacer lo mismo con los otros números enteros. Y la forma más fácil es colocar el número 1 en el denominador. De este modo, podemos concluir que todos los números enteros son racionales. Veamos ahora los diferentes tipos de fracciones. Ya sabemos que pueden ser propias e impropias. Las fracciones propias son aquellas que el numerador es menor que el denominador. Observa que todas las fracciones propias cumplen con la definición de números racionales, ya que de hecho están en la forma de fracción, por lo tanto, son racionales. Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor o igual al denominador. Observa que todas las fracciones impropias cumplen con la definición de números racionales, ya que de hecho están en la forma de fracción, por lo tanto, son racionales. Los números mixtos consisten en un número entero y una fracción propia. Observa que la fracción del número mixto siempre es una fracción propia. Para determinar si un número mixto es racional, veamos si se puede convertir a una fracción que cumpla con la definición de racional. Cabe preguntarnos si se puede convertir un número mixto en fracción. Esto es posible. Veamos el ejemplo a continuación donde se ilustra que los números mixtos también son racionales. Para convertir un número mixto a fracción, se multiplica el entero por el denominador. A ese resultado se le suma el numerador. Este es el numerador de la fracción. Se coloca el mismo denominador en la fracción. Observa que se obtiene una fracción impropia. En este ejemplo, vemos una pizza completa cortada en cuatro pedazos y otra donde solo tenemos un cuarto de pizza. Quiere decir que tenemos uno y un cuarto de pizza que equivale a cinco cuartos. Veamos ahora el grupo de decimales exactos. Los números decimales exactos son aquellos que terminan y no son periódicos, teniendo en cuenta que los periódicos son aquellos en los cuales se repite infinitamente una misma cifra o periodo. Ejemplo de algunos decimales exactos son tres décimas, veintitrés centésimas y dos con ciento cuarenta y una milésimas. Estos números podemos convertirlos en fracción de la siguiente manera. Primero debemos leerlo correctamente de acuerdo al valor del lugar decimal y luego colocamos el denominador al valor decimal que corresponda. Tres décimas, veintitrés centésimas y dos con ciento cuarenta y una milésimas. Observa que el último ejemplo representa un número mixto que se puede convertir a fracción impropia. El dinero que utilizamos en nuestras transacciones diarias es un ejemplo de los números decimales. Los decimales periódicos son decimales infinitos en los cuales se repite una misma cifra o período de números. ¿Podemos convertir estos decimales en fracción? La respuesta es sí y por ende los decimales periódicos son racionales. Aunque no demostraremos este proceso en estos momentos ya que es un tanto complejo y se necesitan conocimientos más avanzados. Sin embargo, podemos argumentar que si una fracción representa un decimal periódico entonces el decimal periódico puede representarse como fracción también. Tomemos como ejemplo esta fracción. Para convertir la fracción a decimal hay que dividir el numerador por el denominador. Veamos, el cociente es un número decimal periódico donde se repite el 3. La raya sobre el 3 indica que éste se sigue repitiendo. Finalmente, tenemos el conjunto de los números irracionales que son aquellos que no son racionales o sea aquellos que no se pueden escribir como fracción. Quiere decir las raíces cuadradas inexactas y los decimales infinitos que no son periódicos. El conjunto de los números reales es la unión de los números racionales con los irracionales. Todos los números anteriores son números reales, naturales, cardinales, enteros, racionales y irracionales. ¿A qué conjuntos pertenece cero? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece 30,456? 9, ¿A qué conjuntos pertenece negativo 25,000? 9, 9, 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece 25,4 décimas? 9, 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece 4,78 centésimas periódico o repetitivo? 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece la raíz cuadrada de 35? 9, 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece la raíz cuadrada de 25? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece 3 pi? 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece 7 octavos? 9, 9, 9, ¿A qué conjuntos pertenece 3 y 1 quinto? 9, 9, ¿A qué conjunto pertenece 10 décimas? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, Y así hemos llegado al final de nuestra lección de hoy. Esperamos que haya sido de provecho y los invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima lección donde estaremos estudiando el orden de los números reales y las gráficas de las inequaciones lineales simples. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!